Honda, categoría Honda, sale a la pista y se los pies mueran, wow 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 ¡Gracias! 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 Señor Gustavo Suárez, ha sonido... Señoras y señores, estamos viendo si se puede... Si ya largan ahora, lo que es la categoría Honda. ¡Largaron la carrera! Señoras y señores, se larga la carrera... ¡Ahí está! Categoría Honda saliendo de la recta al primer incidente del auto 248. ¡Rodrigo Moraga! ¡Rodrigo Moraga ahí está! Se está saliendo del carro ahora para poderlo echar a andar. ¡Atención! ¡Vuelve a carrera! ¡Rodrigo Moraga sí vuelve! ¡Vuelve a carrera! ¡Se larga! ¡Categoría Honda! El carro 248. ¡Rodrigo Moraga! ¡Pero ahí está! ¡Atención! ¡Clemento Ruiz Díaz! ¡René Ponce! ¡Claudio Albornoz! ¡Juan Romero! ¡Francisco Moro! ¡Juan José Castillo! ¡Vuelve a carrera! ¡Se está saliendo del carro! ¡Rodrigo Moraga! ¡Roy Díaz, señoras y señores! ¡En primer lugar! Con la polvo se echan... ¡Y también en primer lugar! ¡Seguido por René Ponce! ¡Muy de cerca! ¡En segundo lugar! ¡Y Claudio Albornoz! ¡Recuerde todas las alternativas de esta carrera, de esta fecha de campeonato! ¡Están en... ¡Priple Díaz! ¡Priple Díaz! ¡Priple Díaz! ¡Priple Díaz! ¡Con algunas dificultades! ¡Pierde las posiciones! ¡Roy Díaz! ¡Con ese trombo! ¡Que dio frente a frente a la pinche! ¡Roy Díaz! ¡Ahí está! ¡René Ponce! ¡Claudio Albornoz! ¡Los dos primeros lugares! ¡René Ponce! ¡Claudio Albornoz! ¡Ahí está! ¡René Ponce! ¡Claudio Albornoz! ¡Ahí está! ¡Priple Díaz! ¡Priple Díaz! ¡Priple Díaz! ¡Priple Díaz! ¡Intensiva posición! ¡Atención! ¡Porque Claudio Albornoz! ¡Muy, muy, muy pegado! ¡A René Ponce! ¡Tratando de adelantar! ¡Tenemos otro auto con dificultades! ¡Trombo también! ¡Bandera amarilla! ¡Se levanta! ¡Bandera verde! ¡Sigue corriendo! ¡Lo que da uno a los pilotos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡René Ponce! ¡Claudio Albornoz! ¡René Ponce en primer lugar! ¡Albornoz! ¡Segunda posición! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡René Ponce! ¡René Ponce! ¡Claudio Albornoz! ¡Muy de cerca! ¡Muy pegado! ¡René Ponce! ¡Muy de cerca! ¡Un poco nosotras! ¡Francisco Pérez! ¡Vamos! ¡L solvedأ! ¡Er with Castillo! ¡La invalga! development reunidas en la séptima posición Sebastiao Castillo en el octavo lugar ¡Novena fecha de campeonato aquí en Lampa ¡Señora, sí, señores! ¡René Ponce! ¡Sigue liderando esta carrera ¡iene el Car 246! L bosses ¡Seguido! por Claudio Albornoz y Pancho Pérez ¡Los tres primeros regales! Aquí están frente a nosotros Albornoz que se acerca, se acerca Esperando el momento en que Ponce Tenga algún error Para poder adelantarlo Señoras y señores, a ver qué es lo que ocurre No, Ponce está muy firme en el primer lugar Gustavo Suárez Sonido Gustavo Suárez patada A sonido, por favor Gustavo Suárez A sonido, por favor Señoras y señores, volvemos a la pista René Ponce, lidera la carrera Seguido por Claudio Bernoso Francisco Pérez, Juan Romero, Juan José Castillo Clemente Ruiz Díaz, Manuel Vargas y Sebastián Castillo Aquí viene Ponce Albornoz y Pérez Está volando Señoras y señores, aquí está René Ponce Sigue en primer lugar, ya estamos en la vuelta número 9 Recordemos que esta carrera es a 16 vueltas Un poquito más de la mitad de la carrera, ya está cumplida Recordemos ya, la mitad de la carrera está cumplida Atención señoras y señores, porque René Ponce sigue liderando la carrera Seguido por Claudio Bernoso y Francisco Pérez Esta es la categoría Honda Un piloto que sale de pista, vuelve a retomar Juan José Castillo, fue el piloto que salió un instante de la pista, volvió a retomar Ahí viene René Ponce, completando una vuelta más Y comienza, inicia la vuelta número 11 Ahí está, inicia la vuelta número 11, René Ponce Ay señoras y señores, Francisco Pérez Auguro en segundo lugar, pasando en torno a fondo En tercero a José Flama Entonces tenemos a René Ponce, en el lugar Francisco Pérez Segunda posición, en tercer lugar Claudio, en dos más Clemente Rubias Que ha recuperado posiciones Clemente Puede quedar en última posición de un trombo, frente a frente a la pitch Ya va, en la cuarta posición Señoras y señores, ahí está Ponce Atención, que Pérez, señoras y señores Pérez adelanta Y se queda con el primer lugar saliendo de la recta Llegando frente a la pitch Pérez, Francisco Pérez Toma la cuerda interna, se queda con el primer lugar Dejando a René Ponce En segunda posición Y a Claudio Albornoz en tercer lugar Francisco Pérez, señoras y señores Aquí está, descontando una vuelta más Pérez Atención, que Ponce quiere igualar Quiere tomar la cuerda interna Atención, sin la toma Pero Pérez sigue miguelando Albornoz también, que quiere adelantarse No se quiere quedar con el tercer lugar Ahí está reunida la pelea entre el primer lugar Francisco Pérez, René Ponce Segundo lugar y tercer lugar Claudio Albornoz También su propia lucha está entre Manuel Vargas y Sebastián Castillo Por tratar de adelantar Castillo a Vargas Ahí está Francisco Pérez, René Ponce Señoras y señores Ay, 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 albornoz que está entrando Sí, pero Ponce se queda con el cuarto En torno de la vuelta Y sigue Ponce en segundo lugar Qué carrera, señoras y señores Y atención, porque Ruiz Díaz está sumando al grupo de los tres primeros pilotos Ya muy de cerca Son cuatro pilotos compitiendo por el primer lugar Mano a mano en esta lucha En lo que es categoría onda Atención, señoras y señores Aquí está Primer lugar Ahí está René Ponce Primer lugar René Ponce Segundo lugar Francisco Pérez René Ponce ¡Gracias!